Ahí está alguien viéndonos Ya está nervioso No, pues puede que si hay energía Completamente solo vacío el lugar Lleno de árboles, de agroquitación Ay, güey, miren, hay una Un hospital, bueno, enfermos de tuberculosis Ya se veía mucha sombra Es que de veras no sale nada Acá está más oscuro Sí, aquí se siente muy oscuro Pero no es el último piso Prometidos de una Es que aquí es un ritual, ¿les irán? Hola Mira esa cruz ¿Qué significará? Pero no taparon ¿No sería una capilla aquí? Ah, sí Sí, es cierto Explorar sitios embrujados Es adentrarse en la oscuridad del pasado Donde cada susto y sombra cuentan historias que desafían la razón y despiertan el misterio Este bosque donde me encuentro esconde encinas, pinares, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas Y un hospital abandonado Conocido como el sanatorio de la Fuenfría Para llegar al sitio tengo que caminar entre el bosque llamado Pinar de Buesillo Aproximadamente por una hora Ya que el hospital se encuentra rodeado de vegetación Debido a que cuando se construyó el edificio En el año de 1940 para los enfermos de tuberculosis Querían que los pacientes estuvieran en un ambiente tranquilo y saludable durante sus últimos días En esa época no era curable la enfermedad Para el año de 1960 estaba cerrando sus puertas debido a que en ese año se encontró la cura para la enfermedad En esa época era incurable Al día de hoy en el año 2024 el hospital luce vacío Abandonado y en muy malas condiciones Dicen las leyendas que hay muchas sombras que deambulan en el lugar Muchos ruidos extraños que se logran escuchar Lamentos y hasta brujería se practica dentro del edificio Estoy aquí para descubrir Después de una hora de recorrido Hemos llegado Mi amiga linda vive en este poblado y nos facilitó el encontrar el edificio Pasando este puente no habrá marcha atrás Ya llegamos Se ve allá al fondo Miren hasta los pájaros tan tenebrosos Ya tengo tres días en este sitio Hoy es mi último día aquí y lo quise despedir con el lugar que les había dicho Que era pues este sitio abandonado y a pie de carretera que tiene muchas leyendas Un hospital con enfermos de tuberculosis Que creo que también ha tenido otros usos Nos han dicho que hay veces que se meten personas a evitarla Espero que no haya encontrado a nadie Ni nada El lugar está Pues a pesar de que está pegado a la carretera atrás de mí Completamente solo vacío el lugar Lleno de árboles La vegetación Son como las once de la mañana Diez y media más o menos El plan es desayunar aquí Afuera obviamente Vengo viendo todo y la verdad es que está bonito Miren ahí está una entrada Creo que va a haber varias Esta es la principal Y pues a ver ahorita A ver me das papel En el que te di No, yo me traigo Si crees en qué En la paranormal No, pues puede que sí haya energías Sí, energías Pero sí Bueno, yo sí En la casa Yo sí veía mucha sombra Y yo digo que esas son las fantasmas Que ya había una sombra No es cierto Me dio mi reacción ¿Eh? ¿Qué? Tuviste mi reacción Cuando estaba volteando Ah, sí Porque cuando saco la cámara No se ve nada Mira, ahí no se ve nada ¿Qué? ¿Vas a orinar primero? No, yo te me voy a llevar un paro ¿Para qué? Por si Mira, tengo que mover cosas así Mira, esos puntos rojos ¿Qué significarán en los árboles? Ah, como que se vienen aquí a disparar Se me hace que baja Mira ¿Será que será así? ¿Verdad que esto es para que disparen? Ah, no sé ¿Cómo vas a disparar? ¿Parece la? Mmm No, flecha No, ya no está Es como una finquita No sé Está en la entrada Ay, güey Miren, hay una Se ve muy tétrico esto ¿Qué es? Aquí, como era la caseta de vigilancia No, yo creo Le vengo a ver a mi tía Ah, sí, eran como sanitarios Ah, sí, eran como sanitarios No, pero por la principal no ¿La principal? Sí, no Pues se me hace que la de atrás Sí, mira Sí, mira Es que como que esta De acá atrás Es la caseta Esta Y luego esta Es la entrada principal Y por aquí Entraron los coches Y aquí está Sí Como con Bueno Ya están nerviosos Se me llaman Policía ni nada Policía ni nada Policía ni nada ¿Dónde dicen lo? Ahí, mira ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fonta ¿Dónde? Hola 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 Pues sí, ¿no? Sí, creo Es que de veras no se ve nada Es que de veras no se ve nada Tienen muchas ratas, ¿verdad? Sí Mira cómo se ven Las tallas del fondo ¿Qué será? Mira Son como baños Mira Órale Mira Esto se ve muy bonito afuera No, no se crean No entraba solo Se siente raro Pues sí, se ve ¿Cómo? ¿Qué? Que vienen a bloquear No, aquí no podría vivir Arriéndose No, algo que te dije No, algo que te dije No, algo que te dije ¿Qué está pasando en la foto? A ver Es que en el grano ni siquiera se sabe que cada cosa, ¿verdad? De lo destruido que está Los elevadores, no mames Esto aquí termina Ay, a ver No sé qué eran las escaleras No, pues ahí están bien jodidas, ¿no? O si no subimos Ay ¿Qué es el mojo? Ay, mira, esta parte está... Veamos, ¿qué se ve aquí? Los techos De oxígeno, ya sí Sí, aquí están los de... Las entradas, no sé si ya ves, tanques de oxígeno De cómo estaría la distribución ¿Y para dónde era la entrada del sotano? ¿No te acuerdas? Es de este lado O sea, de este lado Sí, este es como toda el área de las habitaciones, ¿verdad? Mira los baños Ay, es que es imposible meternos a cada cuartuera Pero porque lo tumbaran las personas Así Venga, cómo quedó todo Aquí Aquí es el sotano No sé qué es este Sí ¿Cómo se ve? A ver ¿Cómo se ve? ¿Se ve chido? A ver Bájale Ay, güey, me caigo ¿Ya? A ver No, todavía hay luz aquí, mira Ay, acá hay la nota Ay, güey, aquí está Mira dónde está Joder Me ríe No, pero es que está todo, todo, todo Grafiteado Y vamos a saber cómo pinche salió, ¿sí? Sí, ¿no? Mira por qué está la salida Si no, nos brincamos por ahí, mira Mira cómo está todo No, aquí está quemado Ese cuartito, está aquí Mi estriba Te having No, no, oí Este tiene Aquí está No Como si era una persona Ok No, pero pues quién ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, a dónde Por dónde entramos Es que hay varias farías Ay, me asustaste Ay, güey, ya está ¿Te puede ver en el bar? Oh my God ¿Cómo estaba todo esto? Sobre los sillones Hay un desmadre Pero, desmadre Televisiones de la época Oh my God Se ha dark Sí, no, vente, vente por acá Acá está más oscuro No, no, aquí ya está el roteo No, no, aquí ya está el roteo Acá vean Sí, aquí se siente muy oscuro Ay, güey Mira cómo quemaron todo y también No, digo los guardias No, 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 no ¡Gracias! Ahí está alguien viéndolo. ¿Quién? No, es una cortina, ¿no? ¿Qué es? La segunda de abajo, mira. Primera o segunda. Lo veo mal ya, es que no alcanzo a ver nada. ¿Verdad que sí? A ver. En la... Es un grafiti. Sí, sí, es un grafiti por dentro. Sí, sí. Todavía las ventanas eran de madera. Mira. Mira, cómo se escucha aquí. ¡Ey! Hola. A ver, vamos a hacer mano mejor por arriba. ¿No? Así es. Así es. Sí. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Son posables ahí. Sí. Es que tienes tu mano. Sí. No, no vamos a poder pasar para allá. No, no vamos a poder pasar para allá. Sí. Ándale. ¿Sientes como si te estuvieran viendo? Sí. De las ventanas. De las ventanas. De las ventanas. Quieren entrar ahora por esta puerta. A ver. A ver qué encontramos. Por aquí siento miedo. Por aquí siento miedo. No. 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 No, de noche. Acabas cosas. Pues es que eso y ching様, y todo. Sí. Ventanas, y de todas. Creo que sabes qué. He dicho que se quites mal, así como las ventanas para que no se metan a vivir ajá. Y entre muchos hijos es el mismo gobierno si, yo creo que si quien sabe te quiero todavía si es que no está haciendo algo no, por aquí bajamos entonces no será sufrida y ya ustedes tomaron una corte de esa calabra y ya la vi a la vista pues es que todo está igual si mira que bombis con los compis llegamos al último piso venga pues mala vista no tenían los inquilinos solo que por esto con mala suerte me da de morir a muchos aquí es que todos los pisos están grafiteados todos 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 Un guante. Sí, este también ahorita yo lo vi, dije, no, no, está bien, está bien. No, pero el chaval te lo destruyó, ni lo quiero. Es que aquí son rituales, mira. Mira, ahí está una, allá está otra, y acá está otra atrás. Ay, escuchas. O lo mejor antes de que vengan sus sesiones en la fe de la mancha. No, no creo. El techo, miren. No, pero aquí tiene un chico de pánico, ¿se dio el piso? Esto es un chico de pánico, ¿se dio el piso? Hermano, muchacho, ¿ve? Mira, aquí está trabajando. ¿Ese es el sol también? Me lo he levantado. Me lo he levantado otra vez, pero más arriba. Mira. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué sería aquí? Ponte ahí, está chido. Mira, el techo ya como quedó. A la verga, esto se caiga pedazos y te desmadra. Mira, mira, ahí están todos los pedazotes. Vamos, se hagan para allá. Mira esa cruz, ¿qué significará? Pero la taparon. ¿No sería una capilla aquí? Una isidro. Ay, sí, 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 sí. Ay, güey. Sí. Sí, hay enfrente. Nada más que no te remota hasta allá dijo por el pecho. No, esta luz se ve bien perra esa madre de ahí. Pero perra. A ver. Gracias. 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 Pues se acabó, ¿verdad? Pues... poquito así. ¿Ya oyes? Ya te quieres corrente. No, normal. O sea... YAH-SA-DE-L